Hoy por hoy la cultura colaborativa es el presente y el futuro de cualquier industria pero particularmente donde más la vimos hasta ahora fue en la industria de la música, el famoso featuring por eso para los amantes de la música les traigo muy buenas noticias resulta que Facebook lanzó una nueva aplicación que se llama Collab que ayuda a colaborar entre artistas vamos a verlo Facebook anunció la llegada de Collab y se trata de una plataforma experimental para hacer música básicamente para poder hacer vídeos de música, compilarlos y ver de qué manera resulta un compilado de música entre distintos usuarios la aplicación en realidad tenía su versión beta a partir de mayo a la que sólo podían acceder a través de una invitación a ciertos usuarios la aplicación permite crear tres vídeos independientes y al final poder juntarlos todos ¿a qué me refiero con eso? a que cada uno de los vídeos independientes puede ser un artista colaborando en una misma canción por eso si juntamos los tres podemos hacer un vídeo de música de una canción con tres personas ahora lo que es más interesante de la aplicación es que no solamente estamos ahí para colaborar con otros artistas sino que también podemos poner esos vídeos y van a estar apareciendo en un feed al cual pueden ver otros usuarios y que de hecho otros usuarios pueden tomar varios varios vídeos y crear su propio mix de música su propio mix de vídeos de música y no se preocupen que obviamente uno no tiene que ser un músico o un artista para estar dentro de la aplicación puede haber gente que simplemente esté interesada en poder mezclar varios vídeos independientes la siguiente aclaración debería sobrar pero bueno hay que decir que obviamente Facebook le daría los créditos a cada uno de los usuarios que está creando contenido y por el otro lado para los que están más interesados en poder mezclar y juntar diferentes vídeos independientes no se preocupen que la aplicación misma les puede proveer herramientas para que cada uno de los vídeos queden alineados perfectamente y bueno lo que uno esté mezclando quede en una sincronía impecable ahora todavía no está del todo integrada con Facebook pero el contenido que vayamos creando ya se puede compartir en Instagram y en TikTok la aplicación es totalmente gratuita y ya está disponible para poder bajar y bueno eso es para las Core News cuéntenme qué les parece la aplicación déjenme sus comentarios ahí abajo ya saben dónde en la cajita y recuerden suscribirse al canal yo soy Pablo y nos vemos a la próxima